Hay dos preguntas, hay tres, dos de las cuales están relacionadas con la relación entre territorios rurales y áreas urbanas y la relación que hay entre las múltiples causas que originan el conflicto y las violencias en las ciudades, no va a permitir leer una específicamente que señala lo siguiente, en este auditorio se ha puesto en común el enfoque urbano-regional, ¿por qué razones los procesos de posconflicto o de posacuerdo deben entonces ser abordados diferencialmente? ¿Por qué separar lo geográfico y lo político cuando cada vez más convergen en lo territorial? Es una de las preguntas que hacen y una similar para que unamos las dos, señala cuando se habla de urbanización del país, se está haciendo referencia al hecho de olvidar que Colombia es un país con raíces rurales, creo que las dos están articuladas a responder por las múltiples causas del conflicto y de las violencias urbanas, no sé quién quiera empezar. Yo creo que el seminario ha avanzado en dos aspectos muy importantes. Uno, reconocer cuál ha sido la evolución del uso del territorio en Colombia desde siglos anteriores. Pero de cómo independientemente de esa evolución de la organización del territorio, ha sobrevivido una cultura de la ilegalidad, donde las ciudades y los espacios rulares no se logran conformar como organismo social, con graves problemas de violencia, sea espacio rural o sea espacio urbano, con graves problemas de legitimidad del Estado, con graves problemas en el tema de la equidad y la justicia social, con graves manejos de confusión en el uso del suelo en ciudades como Medellín, el profesor Fernando lo planteó ahora. Pero además Medellín tiene zonas urbanas muy delimitadas y zonas urbanas en Colombia. Y si bien las FARC tiene como origen el territorio rural, el origen de las FARC fue una guerrilla liberal, rural, de grupos liberales, luego se transformó, pero en el mismo territorio rural, en una guerrilla comunista. Por eso las FARC siguen atadas históricamente al territorio rural. Y por eso el primer punto de la negociación en La Habana fue el tema de la reforma agraria, el asunto rural de la propiedad de la tierra. Yo les digo una cosa, el primer dato del censo agrario que se está haciendo, que hacía más de 50 años no se hacía en Colombia, arrojó un primer resultado que es horroroso. Dice el punto 4% de los propietarios en el campo tienen el 46% de las propiedades del campo, por Dios. Hay un problema de fondo. Por eso las FARC, ese fue el primer punto en su negociación. Y por eso las FARC le están apostando a las zonas, a la creación de las zonas de reserva campesina. Y digamos, además que es un ley de la República. Yo en un debate con un seguidor a ultranza del expresidente Uribe, que es paisa, pues nos conocemos además, que atacó en un debate de las zonas de reserva campesina, Oscar, Mario. Yo le decía, hermano, tú eres de Uribe, sí. Y me decía, claro, senadora de Uribe, no digo el nombre tampoco. ¿Cuántos años estuvo tu presidente de presidente? Me dice, dos periodos, o sea, ocho años. ¿De cuándo es la ley que creó las zonas de reserva? Al aire. Me dice, de 1994. Y entonces, ¿por qué no la acabó Uribe siendo presidente? No es en serio. ¿Por qué ahora sale esa discusión? Y él lanza en ristre porque es una opción de democratización de la tierra en Colombia. Nosotros sabemos que en Magdalena Medio, nosotros tenemos zona en Antioquia, en Magdalena Medio y tiene Santander, se va a crear una gran zona de reserva campesina, más o menos 30 mil campesinos, que garantice el acceso democrático a la tierra, pero no solo el acceso democrático, sino el buen uso de la tierra, las asistencias de vida, la proyección financiera de vida, los mercados establecidos, la tecnología adecuada. Bueno, eso es un montón de cosas que se tiene que combinar con otra pequeña propiedad con Mediana y con la agroindustria. Eso es modernidad. Pero es que no, no, bueno, volvemos al punto de partida. El gran debate de Colombia es entre la modernidad y la premodernidad. Entonces, es muy claro en el enfoque del seminario que hay dos territorios diferenciados. El territorio rural, que hay que desarrollar la paz territorial de una manera a lo rural, con sus causas, sus efectos, sus tradiciones, su población, su historia, su manera de relacionarse, su manera de producir, su manera de intercambiar, etcétera, con el espacio urbano que tiene también su manera de vivir, su manera de convivir, su manera de coexistir y que como ya lo hemos pretendido plantear en este seminario, en un terreno internacional, tiene un agudo conflicto urbano. Esa es la razón por la cual estamos hablando y el seminario está precisando esos dos conceptos de territorio. Gracias. A ver, es verdad, todo país tiene su origen en el suelo rural, ¿sí? Sí, ¿sí oye? Pero todo país se organiza alrededor de las ciudades. Es un hecho histórico desde que se inventaron las ciudades de los hombres. El gran problema en Colombia es que las dos realidades se sobrepusieron a lo largo de la historia. Cuando los españoles llegaron no había ciudades. Los españoles necesitaban un instrumento para poder conquistar y colonizar un territorio tan grande. Y se inventaron la ciudad como un hecho organizado, de orden para imponer poder. Cuatro gatos mandaban en una gran región relativamente desocupada. Y ese es el origen, un poco de los conflictos que tenemos. Durante la primera parte de la República Colombiana, la Nación Colombiana, se retorna a esa noción agrícola, porque el poder está en los grandes terratenientes, ¿cierto? Pero a partir del año 50, el país, por su proceso natural de urbanización, no es que nadie escuche a los campesinos, sino que es un proceso que se va dando en la historia. Las oportunidades de una ciudad son mucho más grandes que las oportunidades del campo, sobre todo para las personas más pobres, ¿cierto? El país vuelve a urbanizarse y de alguna manera empieza a olvidar ese factor de pobreza que existe en el campo. Y gran parte de los conflictos, o el conflicto más reciente que hemos tenido, el conflicto bélico más reciente que hemos tenido, se relaciona con ese problema del suelo rural, con el problema de la propiedad. ¿Cierto? Que es un poco ajeno a las ciudades, la verdad. Pero el conflicto hoy empieza a existir. Y lo que uno tiene que preguntarse es dónde se va a solucionar, si en el suelo rural, si en el suelo urbano, en un fenómeno de urbanización muy acelerado, porque ese es el problema histórico que estamos viviendo. O sea, gran parte de los guerrilleros que han actuado durante muchísimos años en el espacio rural, en los próximos años se tornarán urbanos, ¿cierto? Porque es un proceso histórico. Y tenemos que entenderlo, no es que sea bueno, ni que sea malo, ni que nadie los obligue, ni nada de eso. Es que es un proceso que se va dando. Gran parte de la mafia italiana que surgió en los espacios rurales, se urbanizó, se volvió a un urbano, porque es un proceso natural. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse, en este momento histórico, esa pregunta que nos estamos haciendo, cómo acabamos con un conflicto bélico, que así es que se debe llamar, ¿cierto? ¿Dónde es que lo tenemos que solucionar? ¿Allá en el espacio rural o en el proceso histórico de urbanización que se está presentando en Colombia? Y eso es lo que nos toca preguntarnos y ver cómo lo solucionamos. Con Carlos Patiño hace unos años decíamos que lo mejor para el conflicto bélico colombiano era hacer un poco lo que hicieron los australianos o los mismos españoles cuando conquistaron este territorio. Y usar la ciudad como un instrumento de tornar ciudadano a todo el mundo, ¿cierto? De legalización del problema. Entonces fundemos más ciudades y vayamos solucionando el problema, para que esta gente no quede desvinculada al desarrollo del país. Esa es un poco la pregunta que ilusoriamente nos hacíamos, ¿cierto? En lugar de estar pensando en que ellos se queden en el campo, en una reserva, en no sé cuántas cosas, propogámosle la ciudad, que es un elemento de ciudadanía que le permite a la gente vincularse al desarrollo natural del país. Pero en fin, no es un conflicto entre el campo y la ciudad, sino son dos territorios que han tenido una historia extraña en este país, por las conductas históricas del poder. Específicamente a nivel social y económico, en caso de que haya un acuerdo de paz, que lo va a haber. Teniendo en cuenta que son las ciudades las que van a recibir población desplazada, desempleados, víctimas del conflicto armado y cuáles son los principales retos que deben enfrentar esta ciudad. Ustedes recuerdan cuando en el proceso de paz de Caguán con Andrés Pastrana, en el año 2000, para los compañeros de otros países, estuvo visitando a la comandancia de las FARC, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Tercero, la Unión Europea, a través del embajador de Alemania, que es hoy la punta de lanza en la Unión Europea, ¿o no? ¿Cierto que sí? Alemania es la punta de lanza de la Unión Europea, ¿verdad? No, para la Unión Europea. Toma gobiernos, impone decisiones, manipula sobre Italia con todo respeto, bueno, Portugal, etcétera, ¿sí? Pero tiene plenipotenciario en la mesa de conversaciones en La Habana, plenipotenciario. Que además, ustedes saben que Alemania es el territorio, aquí nos acompaña el primer secretario de la Embajada de los Países Bajos, me alegra mucho porque tiene que ver con ustedes también. Alemania ha sido protagónico en procesos de paz con el ELN, no sé si ustedes recuerdan las conversaciones de paz en Maguncia, en un convento además de Alemania. Allá fueron reunidos mucho tiempo voceros del ELN y voceros del gobierno colombiano. O sea que este delegado, es lo que hay que leer en el entramado, viene a cumplir una tarea también, es formalizar lo más pronto posible el inicio de conversaciones con el ELN. Quiero decir con lo que estoy diciendo que las FARC, de una u otra manera, es un grupo inversionista. Esto me trae muchos problemas lo que estoy diciendo, pero así es, es mi deber decirlo. Y lo están tratando como tal, por la única vez que toda la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, pone un delegado. Hasta el Papa dio la bendición y va a poner un delegado, es cierto, en La Habana. Que el gran capital internacional está jugado, o no Oscar, con la paz, con ese acuerdo de paz. Esa es la verdad. Eso está jugado. Y de alguna manera, las elecciones locales en las que nosotros estamos en este momento, que se realiza el 25 de octubre de este año, tiene que ver con el tema de la paz y de la guerra en Colombia. Porque nosotros, el esquema político de nosotros, ha sido un esquema político, un modelo político bipolarizado. Desde Nariño y Camilo Torres, nuestros dos primeros próceres. Santander y Olívar siguieron esa historia. Luego los trapos rojos y los trapos azules. Y ahora, se supone Santos Uribe. Ese es el modelo político que a las élites les ha funcionado. No es que es cierto. Hoy en Colombia se considera que la oposición es Álvaro Uribe, por Dios. ¿Oposición a qué? ¿A qué? A la modernidad. Eso es otra cosa. Entonces, las FARC, parte de las FARC, se va a quedar en las zonas rurales. Eso es un hecho. Porque ellos quieren construir poder político. Y tienen derechos y firman la paz. Y desmontan las estructuras guerrilleras a construir poder político. No. Nosotros nos desmovilizamos, formamos la Alianza Democrática en el 19 y hubo una nueva constitución para Colombia a la luz de los acuerdos de paz. ¿Por qué no? Para eso no hay acuerdos de paz. ¿Por qué le tenemos miedo a eso? No ha habido, no el 70% de los congresistas, hace 10 años no eran de los paramilitares, pues y se ufanaban. Lo que pasa es que aquí, develar el conflicto, que es lo que le entiendo al colega americano, es complejo. Pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Porque es una sinvergoncería lo que vimos. Entonces, las FARC, muchos se quedan en territorio rural, otros van para la ciudad. Pero yo alerté. Esos guerrilleros que van para las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, que de una u otra manera, por más plan perfecto silba, que haya de posconflicto, de atención del Estado, olvídese, hermano. Hay una parte, va a quedar por fuera. Y es una gente que viene desempoderada, porque le quitaron el arma. Pero sabe de explosivos, sabe de tácticas militares, sabe de estrategias militares, tiene fierros, sabe manejar fierros. O sea, es una gente que va a llegar a las ciudades a una de dos. O a vincularse a los combos que ya hay, o a formarnos los combos. Pero yo lo alerté. Lo que, en parte, mi paper es eso. Es decir, por Dios, si no diseñamos una estrategia de posconflicto urbano, podemos tener graves problemas. No solo Medellín, Bogotá también. Y Cali también. Porque ahí incluso, los enemigos de la paz pueden utilizar ese tema y rearmar estructuras neoparacas, por decirlo de alguna manera. Eso es posible. Estamos en Colombia. A nosotros nos mataron a Carlos Pizarro León Gómez, recién desmovilizado, cuando era candidato a la presidencia de la República. Y antes mataron a Galán, y antes mataron a Bernardo Jaramillo. Entonces, estamos en Colombia. Luego, por eso estamos alertando en este seminario sobre la necesidad de diseñar un posconflicto rural, pero también un posconflicto urbano. Y quiero dar otra visión. No es una visión antagónica, es complementaria. Y no es negativa, es positiva. ¿Qué viene para Bogotá? ¿Y qué viene para Medellín, para Cali, para Cartagena? Pues viene un incremento extraordinario de la inversión exterior. Viene una garantía de la seguridad fiscal en el país. Viene una presencia de turistas que dejarán las cifras actuales en niveles irrisorios. No, no me quiero repetir estos esloganes de qué bonita eres y qué maravilloso. No, no es esto. No es esto. El potencial económico, el potencial social de Colombia es extraordinario. ¿A qué está esperando esta inversión exterior? A que desaparezca la marca FARC. No que desaparezca el FARC. Entre un 40 y un 50% de los guerrilleros, entre comillas, se van a seguir dedicando a lo mismo que se están dedicando hoy. Porque no es un asalto al Estado. Es un negocio. Un negocio que tiene una producción, una transformación, un traslado y una comercialización exterior. Y es un negocio extraordinariamente bollante, con unos ingresos extraordinarios. Y por supuesto, no van a negar. ¿Para qué se van a negar a mantener este buen negocio? Y si no son ellos, porque buena parte de los que lo están haciendo lo van a dejar de hacer, van a venir otros que no tienen nada que ver con la FARC, pero que han aprendido junto a la FARC a hacer lo que ahora mismo están haciendo. ¿Qué viene para Bogotá y para Colombia una vez que se alcance el acuerdo? Esto es un extraordinario ejercicio de reconciliación, pero no de aceptación de máximas que se han visto probadas como erróneas por la historia. Hay que integrar y hay que proteger, hay que dar máxima libertad y plena autonomía a aquellos que vayan a abandonar las armas. Pero no por eso hay que aceptar máximas afirmaciones y posiciones que se han evidenciado como erróneas. Y perdón por el atrevimiento de que un españolito venga a decir qué va a ocurrir en Colombia. ¿Qué va a pasar en ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, Bocaramanga, como todas las ciudades? ¿Cierto? Muy seguramente si logramos superar el problema, las interrelaciones económicas entre las distintas regiones van a aumentar sustancialmente, que ha sido uno de los problemas por los cuales el país no ha podido desarrollarse. ¿Cierto? Y allí es donde uno empieza a decir, no lo digamos desde el punto de vista político, digamos desde el punto de vista práctico de qué es lo que necesitamos. Necesitamos un proceso de paz para poder seguir desarrollando. ¿Qué viene después? Una serie de conflictos urbanos, como se ha expresado en este seminario, que son propios de la ciudad y que ahí están. ¿Cierto? El problema del contrabando no se soluciona con la firma de la paz. El problema de la violencia que se esconde detrás de los procesos de contrabando no se soluciona con esto. La criminalidad urbana no se soluciona con esto, seguramente se agrava. O sea, lo que tenemos que preguntarnos es en ese nuevo escenario cómo podemos salir adelante con una serie de problemas que van a quedar allí y que hoy en día están, que están escondidos detrás de un ajetreo político de la discusión de la paz, pero que ahí están. A nosotros en Bogotá no nos atracan las FARC, a nosotros en Bogotá nos atracan los atracadores. ¿Cierto? Y es un tema que va a seguir estando y que seguramente, como digo, se va a volver a agravar. Pero la paz, o la paz que estamos entendiendo del conflicto bélico con las FARC, muy posiblemente va a ayudar a que económicamente estas regiones, estas ciudades y una gran parte de la población dé un salto adelante. Yo creo que ahí es donde está la pelea práctica. No es un problema político entre Álvaro Uribe y el presidente Sánchez. Es un problema de qué nos conviene a quienes vivimos en este país y por qué razón. ¿Cierto? No es que seamos de izquierda o de derecha, no creo que sea el problema. Hay que lograrlo. Y vamos acabando con uno de los conflictos. Los otros nos van a quedar. ¿Cómo somos capaces de superarlo? Este proceso de paz nos está obligando a repensar cómo es que es realmente el país, cómo es que es realmente la situación del espacio urbano y qué es lo que debemos enfrentar. Yo creo que este proceso ha sido muy benéfico en esa perspectiva. ¿Cierto? Ha empezado a desnudar problemas de incapacidad administrativa. Yo, por ejemplo, hoy en día empiezo a pensar que la incapacidad administrativa es mucho más siniestra que la corrupción. Yo vivo aterrado de lo que pasa con nuestros funcionarios que no hacen las cosas. ¿Cierto? El dolor de cabeza que le ocasionan al país y a todos los ciudadanos es impresionante. Y yo pienso que espacios como este es lo que nos obliga a pensar en forma, digamos, imaginativa la realidad de un país que se nos volvió un problema de política entre quienes apoyan a la guerrilla y quienes no la apoyan. Eso no tienen… Yo creo que eso está superado. El problema es otro, es muy distinto. Y tenemos que empezar a mirarlo en la perspectiva. Solo una última pregunta que estuvo incluso planteada de manera general en el panel anterior y con la idea de que el profesor Carmine Pinto nos pueda aportar algo de la experiencia italiana. Tiene que ver con que en el proceso de entrega o de gestión de armas, efectivamente, el acuerdo de paz tiene puntos específicos que incorporan este tipo de temas. Pero, lo dice la pregunta, hay otro tipo de problemas asociados a las estructuras criminales que quedan y al negocio específico como el narcotráfico y el tema de las drogas que no va a ser tan fácil superar de manera inmediata. Tiene que ver la pregunta con las capacidades institucionales y los retos que tienen los gobiernos locales y nacionales en ese tema. Y le pediría al profesor Carmine Pinto que nos oriente un poco con la experiencia de Italia. Para mí, tú hiciste una doble pregunta que se puede contextualizar como es mi perspectiva y quiero continuar esta perspectiva en el perfil de una mirada científica de largo plazo y de una larga visión. Primero, el problema, tú hablaste de entrega de armas, de desarmes, todo eso. Nosotros tenemos que tener muy claro, que decimos, esto también viene en realidad de la perspectiva que yo prefería en este debate, el papel de la ante y post-guerra fría. Todos los grupos armados, antes y después de la guerra fría, tuvieron sustancialmente tres perfiles. Primero, la mayoría de los grupos armados terminaron con la guerra fría. Por ejemplo, lo que nosotros estamos comentando en la primera etapa de la mesa, la banda Menkoff en Alemania, las brigadas rujas en Italia, y podemos hacer un montón de otros casos, eran grupos que tenían un perfil ideológico de grupo armado, pero no tenían un perfil criminal. Por ejemplo, en el caso italiano, el único momento en el que el terrorismo marxista intentó una alianza con la camorra fue desastroso por el terrorismo, y en realidad la mafia siciliana rechazó todos los tipos de conexiones con el terrorismo armado. La mafia siciliana comentó que ellos, que comentaron los mafios sicilianos, eran hombres de bien y no se ponían en la política, en este caso. Para, digamos, pasar del chiste al problema político, a contestar, es evidente que si nosotros miramos siempre en un largo plazo con una visión global, es evidente que los grupos que sobreviven a la guerra fría tienen dos perfiles. O son grupos que tienen un perfil étnico religioso, ETA e IRA, y terminan más o menos de tener una fuerza política en la primera década del siglo XXI, ETA e IRA ahora no tienen capacidad militar, logística, estuvo en acuerdo, cosas que ustedes saben, o son grupos que se volvieron prácticamente todos criminales. Si nosotros miramos todos los grupos que todavía tienen capacidad operativa con fuerza y tamaño diferente, podemos ver que son todos grupos que tienen más o menos la misma característica. tráfico de drogas, extorsión, vacunas, tráfico de armas y otros tipos de actividades criminales. Obviamente, con perfiles a veces prevalentemente criminales, otras veces con perfil prevalentemente ideológico y con la gran novedad de grupos que tienen un perfil religioso, los grupos islámicos. Pero en realidad, así para completar, también estos grupos tienen características criminales absolutas. Dos ejemplos, y voy a terminar. Los talibanos son dueños del tráfico de heroína en Asia Central. El Estado Islámico es el principal organizador de esclavos, de esclavas, de venta de mujeres en el mundo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros cambiamos la perspectiva y la ponemos en un mapa global, podemos ver con absoluta claridad que con excepciones que podemos contar sobre una mano, la fuerza que tienen grupos armados con una capacidad logística operativa global o nacional es casi siempre o casi exclusivamente a través de actividad criminal. No hay que ver experiencias ajenas. En el propio Colombia, en el país, ya ha habido experiencias de grupos armados guerrilleros que una vez desmovilizados, se dedican a hacer actividades que no podemos calificar de otro modo que como delincuenciales. El negocio es tan importante que renunciar a él es realmente muy duro. Sobre todo cuando se han perdido todas las convicciones ideológicas y sobre todo cuando la marca FARC sigue siendo empleada para legitimar unas actividades netamente criminales. Pero repito, el desafío no es muy distinto. Ahora bien, la respuesta sí es distinta. Sí es distinta. Por ejemplo, y hablando en letras gruesas, el presupuesto del Ministerio de Defensa va a dar un vuelco muy significativo e incluso la propia organización del Ministerio puede variar muy sustancialmente con la salida de la policía. Va a haber un trasvase presupuestal desde las Fuerzas Armadas a los cuerpos policiales y no solamente se van a tener que generar capacidades de represión, sobre todo en zonas rurales que los policías no tienen y que van a tener que afrontar estos desafíos, sino que los sistemas urbanos se van a tener que dotar de otras alternativas para enfrentar cómo el incremento de la delincuencia que se va a producir de una manera u otra tanto en las zonas rurales como en el interior de las ciudades, puede ser solventado para no frenar la inversión tanto interna como externa que está a la espera de ser puesta sobre la mesa. El sistema, el propio sistema policial colombiano debe ser repensado. Sirve para todo la Guardia Nacional. La Policía Nacional sirve para guardar el tráfico, para perseguir la ciberdelincuencia, para frenar la trata de blancas, para evitar la salida de especies protegidas y combatir a los cultivos, a los cultivos, a la transformación y a la comercialización del coca. ¿Vale para todo o no? Esto hay que pensarlo. Y tienen que ser los propios colombianos los que lleguen a darse una respuesta y las autoridades nacionales las que tomen las decisiones de transformar el modelo. Pero, más allá de las autoridades nacionales, ¿qué van a hacer las autoridades municipales? Y no he tenido la oportunidad, por falta de tiempo, de desarrollarlo, pero ¿cuál es el desafío para las municipalidades, para las autoridades, no ya de las pequeñas ciudades, sino las grandes metrópolis que va a haber en Colombia en el 2030 y 2050? ¿Cómo van a afrontar la seguridad urbana y ciudadana? ¿A través de policías de cercanía, policías comunitarias? ¿O a través de cuerpos que unifiquen territorios, unifiquen las conurbaciones en las que van a vivir 10, 15, 20, 30 millones de personas? Este es el desafío y esto es lo que hay que comenzar a construir ahora.